A pesar de todos los temas y todos los retos importantes que tiene su ministerio, una vez ha venido porque le obligaba la ley y la otra ocasión para pedir perdón por la gestión en el accidente del YAD 42. Y parece que para usted no es una prioridad el venir aquí a esta comisión a informar. Y debería serlo. Entre otras cosas, primero porque, como le he dicho, se lo exige la ley. Y por eso quiero empezar pidiéndole que cumpla la ley. Y si no, léase el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5.2005 y verá que le obliga a venir al menos una vez al año. Y si usted hace cuenta, sabrá que se ha pasado. Es decir, que no ha cumplido la ley. Si la ley dice un año, usted tiene que venir una vez al año a informar. De momento ya no ha cumplido la ley. Y además le pediría no solo que cumpla la ley, que es usted la primera que tiene que dar ejemplo, sino que también respete esos acuerdos que se toman en esta Cámara por unanimidad, como por ejemplo en la proposición no de ley, en la de mandar con al menos 15 días de antelación toda la información necesaria sobre operaciones en el exterior, sobre esta también, sobre las autorizaciones, por una sencilla razón, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de forma, en fin, seria, rigurosa, que podemos analizar, que podamos contrastar toda la información que usted nos da aquí. Lo que no podemos estar es, en fin, venir usted con muchos datos, nosotros estar tomando notas y qué tiempo tenemos para analizar y para contrastar, porque después cuando uno contrasta, pues no todo coincide. En todo caso, comparece usted aquí hoy para pedir autorización en este primer punto para aumentar el despliegue en la operación en la que participa España en Mali. Y resulta de que, como usted ya se ha adelantado, porque sabía que yo se lo iba a decir, porque otros, como no tienen ningún interés en hacer su trabajo de oposición y de fiscalización del Gobierno, pues ya lo hacemos nosotros. Resulta que el otro día nos enteramos, por los medios de comunicación, que ya ha comenzado el despliegue. En una nota de la agencia EFE, donde se recogieron muchos medios, nos vamos a la página, a la web del EMAD, y efectivamente decía que, según dice la nota esta, el 22 de diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados autorizó, es decir, que yo sepa, en el año, el 22 de diciembre de 2017, el Congreso no autorizó esta comisión, porque no hubo comisión, entre otras cosas, y dice que el día 9 de enero y el día 11 de enero empezó el despliegue. Claro, lo raro es que si todo es correcto y que si todo se ha hecho bien, a los dos minutos de salir los medios de comunicación, ya la web del EMAD había quitado este comunicado y nos encontramos con una nota que decía que no ha sido posible recuperar la información solicitada. Puede que el destino de la página o documento solicitado haya cambiado. Y tanto que había cambiado, se lo habían quitado. Bueno, entonces, mi primera pregunta es, ¿podría explicar, ministra, por qué se ha saltado la ley? Porque nosotros entendemos que usted se ha saltado la ley al haber enviado o haber comenzado primero el despliegue y después venir a pedir autorización. Hombre, ¿sabe usted que es al contrario? Primero se pide autorización y después se comienza el despliegue. Claro, usted me ha dicho que temas operativos y tal. Vale, mire, usted, bueno, aparte también de camino, nos podría explicar el coste de esta operación de forma detallada, el coste estimativo, pero, hombre, que no sea como están ustedes acostumbrados a hacer con las operaciones en el exterior. Es decir, que inicialmente se pone un coste y el presupuesto ejecutado al final es 58 veces superior. Es decir, multiplica por 100. Bueno, ahora me dice usted los datos de cuánto ponen en el presupuesto y cuánto es el importe ejecutado. Y hacemos la cuenta. Y ya verá que no tiene nada que ver después de tantos años, además. Porque si al final, si dijéramos, bueno, es que es la primera vez que tenemos una operación en el exterior, pero es que llevamos muchos años y en los presupuestos siempre se repite la misma cifra y al final no tiene nada que ver con lo ejecutado. Y después nos encontramos con como que el tribunal de cuentas y el tribunal constitucional pues tienen que inventarle a usted o a su ministerio, pues, en fin, esa falta de transparencia y esas cuestiones económicas que no se corresponden. Bueno, sobre el cumplimiento de la ley, como le digo, nosotros entendemos que no se ha cumplido la ley. Ya le informo de que nuestros servicios jurídicos están trabajando para estudiar acciones legales para que no se vuelva a repetir, para que se respete la ley. Porque la ley es tan para que todo el mundo la respete. Y como yo sé, como ya ha dicho usted, no es que yo he pedido comparecen en el Congreso. Claro, efectivamente, como usted sabe, un grupo de diputados y senadores, estuvimos en Mali, donde yo fui, fuimos a Mali, fuimos a Senegal, también he estado visitando a las tropas en Líbano. Cuando estuvimos en Mali, a principios de noviembre, va a ser tres meses, ya se nos informó de que España asumiría la misión en Mali. Hace tres meses. Hombre, si yo me enteré hace tres meses, se supone que usted se enteraría antes. Los responsables del Ministerio de Defensa también. ¿En ese tiempo no ha tenido, en ese periodo no ha tenido usted tiempo de venir aquí a pedir la autorización? Pues, claro, la ley es muy clara. La ley es muy clara. Entonces, no me puede venir con temas de urgencia, ni temas de agenda, ni que no ha podido, porque son mucho tiempo. ¿Y usted solo ha venido dos veces en esta comisión? Si a usted no le importa esta comisión, o no le importa, después no nos venga hablando de que esto son cuestiones de Estado, temas importantes, que tenemos que… Es que usted tiene que venir, es que usted tiene que informar, es que usted tiene que cumplir la ley. Es que no se puede hacer lo que uno quiera. Y nos tiene que dar la información, tiene que haber transparencia. Tenemos que acabar con la opacidad en este ministerio. ¿Por qué yo no he podido tener, con 15 días de antelación, toda la información necesaria para yo hacer una intervención, pues, con todos los datos que tengo que tener? No me puede usted mandar un informe de 15 folios que tiene menos datos que la página del EMAD. Pero es que, además, en la PNL, que se aprobó por unanimidad en esta comisión, se pedían otros datos que no están ni en la del EMAD, ni en el informe de 15 páginas con muchos dibujos o muchas fotos que usted nos ha mandado. Hombre, no es serio, no es serio. Así no se puede, así no venga… Bueno, yo sé que Ciudadanos, bueno, pues, ya no hace falta ni que intervenga el Partido Popular, porque ya con la intervención que ha hecho él, en fin, ya la ha dejado… En fin, confunden el patriotismo, al final lo de siempre, ¿no? En todo caso, así nos lo pone usted muy difícil. Y no estamos hablando de la profesionalidad de nuestros militares. Claro que hacen un trabajo excelente fuera de España y dentro de España. Lo hemos visto hace unos días en las nevadas el trabajo tan importante que ha hecho la UME después de la nefasta gestión de los ministerios de Interior, de Fomento y del director general de Tráfico. Claro que hace una labor importantísima, pero, desde luego, con esa actitud de incumplimiento de la ley, de no respetar, de no interesarle la Comisión de Defensa, de no venir por aquí, entonces, así a nosotros nos lo pone realmente muy difícil. Nada más. Muchas gracias.